Amor Dijimos que acabó ¿Qué andas buscando? Amor No quiero hacerte mal Mejor no insistas más No hay magia en tus manos Amor Perdón, pueblo de amor No sabes sin querer Tal vez porque te he amado Y ahora no La fiesta terminó Ya no hay más Que niebla entre tú y yo ¿Para qué Charmas se arde Si el fuego se ha apagado ya? Dímelo Amor Amor Al fin te superé Y no pienso volver De nuevo a las andadas Amor Perdón por lo de amor Me salgo Me salgo sin querer Tal vez porque te he amado Y ahora no La fiesta terminó Ya no hay más No hay más que niebla entre tú y yo Seguir de amarnos sin amor ¿Por qué seguir mintiéndonos? Dímelo 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 No hay más que no Antes de haber